Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Información oficial de la duración del evento de Xbox Confirmado por la propia, bueno, por el propio Aaron Greenberg Ya os lo digo así de entrada, el evento va a durar lo que os filtre Y si sois seguidores del canal Asiduos, ya lo sabréis Voy a dejaros dos segundos para reflexionar Y sí, 40 minutos Lo que os filtre, lo que os comenté, va a ser tipo más como un Nintendo Direct Unos 30-40 minutos, efectivamente 40 minutos Así se ha confirmado De hecho, en el primer enlace en la descripción podréis ver las palabras de Aaron Greenberg Por si no os lo creéis Lo dice muy claro Nuestro objetivo ha sido ser lo más transparentes posibles en cuanto a los equipos de desarrollo Los juegos, que podrán verse en el programa Y de hecho sigue Y es que en las últimas semanas muchos fans de Xbox Lógicamente han expresado su preocupación por la falta de noticias de Microsoft Sobre los próximos títulos, first party de la compañía Pero Microsoft quiere poner remedio a esta situación con esta presentación que se filtró Y tal, y que se llama, y que va a estar con Bethesda Tendrá lugar a finales de este mes, como ya sabéis La semana, el día 25 Con muchas ganas de ver qué es lo que nos van a presentar Microsoft promete muchas muestras del gameplay de cada uno de los juegos Tanto de Redfall, como de Minecraft Legends, como de Forza Motorsport y de Elder Scrolls Online Pues bueno, según Aaron Greenberg, vicepresidente de marketing de juegos de Xbox La presentación durará unos 43 minutos aproximadamente El ejecutivo lo ha desvelado a través de Twitter Lo podréis ver en el primer enlace en la fuente en la descripción Así que todo el mundo a verlo y a apoyar la página web Por supuesto ponerla en favoritos Y además añadió que el objetivo primordial Es ser lo más transparentes posibles Sobre qué equipos de desarrollo Juegos pueden esperar a ver en el show Y es por eso que según Microsoft Los espectadores pueden esperar actualizaciones Y presentaciones de Redfall Que ahora hablaremos de Redfall, que se ha filtrado La fecha de salida Minecraft Legends, Forza Motorsport Y The Elder Scrolls Online, en su duración De los cuales esperan Que los tres primeros se lancen en los próximos Meses y parece que también se desvelarán Las fechas concretas de lanzamiento De los tres juegos Starfield, como ya sabéis No formará parte del programa Pero Microsoft está trabajando En una presentación independiente Dedicada por completo al RPG de Bethesda Por cierto En el primer enlace en la descripción Tendréis nuestro Patreon Os invito a que le echéis un vistazo Y leéis la carta presentación Que tenéis ahí Ahí lo explico todo Y si queréis apoyarlo De corazón Gracias a todos los que lo hagáis Y os lo pido Esto es un llamamiento Para todo aquel que quiera apoyar la página web Y quiera estar informado Las 24 Y que Sobre todo que la página web Siga durante mucho tiempo ¿Vale? Y ese Patreon va destinado a eso ¿No? Así que Gracias de corazón Dicho esto Segundo enlace En la descripción Redfall Y es que se ha filtrado La fecha del lanzamiento Muy probablemente Esta fecha se anuncie En el evento En este Xbox Developer Direct Pero pronto Tendremos más novedades La filtración Afirma Y os digo un poquito De dónde viene Para que lo tengáis claro Esta información Indica La fecha concreta Del lanzamiento De Redfall Sería para el 2 de mayo Algo que Ha corroborado Brad Sams Informador de Xbox Mediante el uso De algunos emojis En Twitter Que luego Ese Twitter Ese tweet Lo ha borrado Lo cual Más claro El agua cristalina Así que podemos afirmar Que Redfall Va a salir el 2 de mayo O una fecha similar Por ahí Así que Es verdad Que pronto Tendremos Más novedades Importantes Sobre Redfall Ya que se ha confirmado Que el shooter En primera persona Estará en este evento Y Microsoft Espera Sabemos que se espera Que el juego Se lance En la primera mitad De 2023 Y aunque Se espera Que la fecha De lanzamiento exacta Se anuncie En el showcase Pues se les ha filtrado A través De esta información Como os digo Segundo en la descripción Lo podréis ver Por vosotros mismos Y bueno Ya tenemos fecha Filtrada De uno de los juegos Importantes De esta primera mitad Del año Y igual que Se está rumoreando Mucho Aunque esto Olvidaos de que Esto esté en este evento Creo que no va a estar Puede ser Sería una gran sorpresa Pero se vuelve a hablar Y es que siempre Pasa lo mismo Pero es que se vuelve a hablar De Gears of War Remastered Collection ¿No? Y según esta información Esta vez de Nick Baker El proyecto sigue adelante Y recordad que Nick Baker De Xboxera Informó de que sería Esta remasterización Similar a Halo De Master Chief Collection Pero que de momento No hay un anuncio oficial Baker afirma Que el juego sigue en pie Que no puede dar Más detalles Pero que está sucediendo Aunque está trabajando En aflojar el control No obstante Incluso como alguien Que ya no es un gran fan De Gears Lo que es esto Debería ser Para un gran fan De Gears of War Esto es realmente impresionante Esto es lo que dice Baker ¿No? Esta vez Jeff Gordon De Windows Central Y Tom Warren De The Verge Parecen apoyar a Baker El primero tuiteó Maldita sea Pueda que tenga que darle A Special Nick Algunos apoyos A principios de esta semana Esto lo dice Respondiendo a esta información Y otra Hay otro tweet Otra respuesta Que dice Están girando los engranajes No es una confirmación rotunda Pero es una pista suficiente Una vez más Desde luego Si hay un Gears of War Remastered Collector en camino Queda por ver Si incluirá toda la serie O no El tiempo lo dirá Así que permanecer atentos Para conocer más detalles Sobre todo De cara a ese Xbox Developer Direct Del próximo 25 de enero Que se prevé Espectacular Y otra noticia Realmente importante Cuarto enlace En la descripción Se filtra información Del próximo tráiler oficial De GTA 6 Con detalles de la historia Según un informante De confianza Signplay Considerado muy fiable Sobre todo Todo lo relacionado Con Rockstar Games Ya que en el pasado Ha desvelado varios detalles Sobre el juego Por adelantado El tráiler Incluirá detalles Importantes Sobre la historia Y uno de los personajes Principales Lucía Sanin Play También compartió Algunos detalles Muy precisos Sobre el contenido Del gameplay Hablando de un perro Jugando en una playa Un lagarto Cruzando una carretera Y lo más interesante Lucía en la cárcel Haciendo ejercicios Varias filtraciones Han confirmado Que Lucía Será uno de los Dos personajes jugables El otro se supone Que es Jason Su supuesto amante En julio Un informe de Blumer Hablaba de ellos Como dos personajes Fuertemente inspirados En las figuras De Bonnie and Clyde Lamentablemente Sanin Play No ha dado más Información al respecto Así que no podemos decir Cuando podrá llegar El tráiler Suponiendo que Realmente exista Es importante señalar Que el 6 de febrero De 2023 Take 2 La empresa editora De Rockstar Games Celebrará su informe Financiero Correspondiente Al tercer trimestre Del año fiscal En curso Y esto podría ser La oportunidad perfecta Para presentar el juego Como os digo En el cuarto enlace En la descripción Tendréis esta información Igual que en el último Enlace en la descripción Tendréis Pues bueno Una información muy importante Sobre Monster Hunter Rise Y es que Capcom Ha desvelado La resolución Del juego En Xbox Series X En Xbox Series S PS4 Y Xbox One Y esto no lo sabíamos Hasta ahora Y es que Con una publicación En Twitter Capcom ha desvelado Estas resoluciones Y las podréis ver Todas en el último Enlace en la descripción Como ya sabéis Las versiones Next Gen PS5 y Xbox Series X Ofrecerán dos modos gráficos 4K y 60 frames por segundo Y otro a 1080p Y 120 FPS Así que Si queréis saber Las resoluciones Para las consolas All Gen O Xbox Series S Por cierto En Series S Ya os la podéis imaginar 2K 2560 Por 1440 Ahí tendréis Toda la información Gracias De corazón Por estar ahí Y nos vemos Hasta la siguiente Hasta la próxima Chao Chao